Y continuamos con... Pues mira, tenemos hasta un resumen ¡Eh! ¡Lo he puesto en japonés! Vale, Sonic O sea, primero es un fugitivo Y... Y ahora eres un desertor Perfecto, antes era un fugitivo Y ahora eres un desertor Mamma mía, ejecución, pero fija, además Metal Hardbot Vamos a empezar con Metal Hardbot A ver cuántas veces no muero El último no morí ninguna Pero ya solo decirlo y morir, seguramente ¡Uh! Esas cosas me ponen mal De los nervios ¡Hombre! ¡Mía! Esas cosas Cuando pasa eso Me pone muy del hígado ¡No! ¡Desapareció de la nada! ¿Has probado a utilizar el acero subosónico para recoger? ¿Veis? ¡Hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No te dicen el botón! ¡No te dicen el botón! ¡Sabía que iba a morirme probando algo nuevo! ¡Cabrón de mierda! ¿Me dices el botón o tengo que decir que me lo digas? ¡No me lo dices, eh! ¡Qué cabrón de mierda! ¿Cómo te odio? ¿No me dicen cuál es el botón, tío? ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué bien! Tengo que conseguir las zapatillas ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me había olvidado! ¡Qué tonto soy! La estuna había dado, tonto Hace dos supersónicos Para moverte a la velocidad de los rings La ventana de acción aparecerá cerca de los rings ¡Ve! Para cogerlos Eso es el hirigoyas Para que sí, claro Es el hirigoyas Ahora sí, ¿no? No te digo yo Si es que... ¡Hola! ¡Nadie me va a matar! ¡Porque soy muy listo! Tengo que recuperar ese... Esa vida que he perdido La tengo que recuperar No me puedo creer Que haya muerto De una manera tan absurdamente estúpida Eso está claro ¡Uh! Pensé que me caía ¡Puña, hombre! ¿Qué? En algún momento me caeré Haciendo eso yo grande Pero bueno ¡Sonak! ¡Sanic! Vamos, tío, para arriba ¡Torrón! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso que he visto ahí? ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! No me da igual el pájaro ¡Vaya manera! Es que de verdad Que voy a morir Yo morir más tonto Que he tenido antes, tío De verdad O sea ¡Epa! ¡Ah! Sabía yo que Iba a haber una trampa En algún momento ¿Vale? ¿Cómo me la olía, chaval? ¿Cómo me la olía? Vale, eso se rompe Pero no lo quiero romper No quiero ir ahí Tía 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 Tía, que tengo que ir para arriba ¡Olé! ¡Sonic se va al espacio! Ahí va Pero puedes subir más arriba, ¿no? De todo, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Y Sonic, tío? ¿Para qué vas al espacio? Al espacio ahora no ibas, ¿no? O sea Al... Al este de Eggman No vas ahora ¡Eh! 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 ¡Una vida! Vaya ¡Una vida! ¡Mierda! Es bastante complicado Mover el... El este Pero ya tenemos una habilidad con Sonic Venga ¡Una B! O sea, una, una B No, una B no Una C, ya verdad ¡Una E! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué me ha muerto! ¿Por qué me ha muerto? ¿Por qué? Pensaba que la... La C era lo peor de todo Se nota que soy el peor de todos Vaya Battle Contra Shadow Vaya voz que la han puesto al japonés a Shadow, ¿no? Shadow Vamos a luchar con otra amigato Versión erizo Vale, anillos Anillos Que este me mata igual de Mover ¿Le de? Venga Que cabrón Eh... ¿Cómo le he dado antes? ¿Cómo le he dado antes? Que es la cuestión O sea, no sé cuál es la cuestión De darle ahí ¿Dónde estaba? Pero bueno Oye ¡Pero Shadow! ¡No! Es que lo sabía, ¿eh? Oye ¿Ahora aquí qué pasa? ¿Me estoy muriendo todo el rato? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! La primera vez Vale Vale Esa ha sido buena, ¿eh? ¿Esa te ha gustado? Esa Doom ¡Ah! Si no puedes esquivarme, ¿no? ¡Perra asqueroso! ¿Te gusta que te hagan esto, verdad? ¡Ay, qué putada! ¿Qué? ¿No me he dejado desgolpearte? Pues mira, perra Encontré una solución Tía, ¿eh? Muchas veces para ti Sal de la isla en ocho minutos Venga Tía ¡Mira! ¡Aaah! ¡Aaah! Me gusta más la voz de Eggman Estapones Bueno, vale, ya No hay una vida, ¿eh? Hostia, aquí hay tiempo Genial ¡Corre, Sanic! Vamos por abajo No perdamos tiempo Porque hay Aquí Esperemos que con Eggman Si teis No pierda vidas En plan A lo A lo pardillo Total, digo ¿Estos son robots de Eggman? ¿O robots de gobierno? No, no, porque no lo pido Es la buena música, ¿eh? Todavía he hecho Esta música Me gusta Y las libélulas No te hacen nada Las libélulas Son buenas Son animalichus Epa, aquí he visto algo ¡No! ¡No! Que si hay un robot ahí Será porque se puede ir por ahí, ¿no? Voy a gastar una vida ahí A lo tonto ¡Olé! ¡Eh! A ver Ataque supersónico Para vencer a muchos enemigos A la velocidad de la luz Pulsa B Para cargarte Suéltalo Y pulsa Vale, a ver Ah, esto es como El primero, ¿no? Ready Ahora no Que no hay enemigos ¡Esa es buena! Esa es como la primera habilidad Del primer juego ¡Me muero! Venga, quedan Menos Casi Casi Sin menos De seis minutos ¡Vamos, Sánica! ¡Eh! ¡Cierto! No hay nada Para ti ¡Olé, chaval! ¿Soy un pro de la vida O no soy un pro de la vida? Me acuerdo que en el primer juego Gastaba vidas a lo loco O sea, bueno A lo loco, ¿no? O sea Para ti Hay tiempo de sobra todavía No quiero, no quiero La llave La llave me da igual Vaya ¡Lo sabía, tío! El robot, tío Me va a tocar Y no me va a... Ah, bueno, mira Pero mira Justo gané una vida Así es Eh, eso es una vida, ¿no? ¿Sonic? Y digo, no llega Venga, que esto recoge Anillos por mí Aunque los anillos Van más lentos que yo Otra vez Voy, voy, voy Eh, ¿qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Fuente! Dios, por favor ¿Qué pasa eso? Que lo sabía Lo sabía, eh Dicho Aparece un robot por delante Me lo comeré vivo Muchas veces te los comes Y sabes que te los comes Esto va así Que me caigo Estoy cerca del final Por favor No dejes que me muera ¡Sonic! ¡Ya, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Parece que me he hecho una paja Y me ha dolido Porque vamos O sea ¡Uh! ¡Madre mía! Pero una C, eh Pero no avanzamos de la C, eh No avanzamos de la C Venga Creo que sí Ahora naques ¿No? Ahora naques Ah, no Ahora ¡Uole! ¡Pero bueno! ¿Y toda la gente que ha muerto ahí? ¿Toda la gente que trabajaba? ¿Que eran robots o qué? ¡Ulo, chaval! Vale, ahora naques Oh, ¿no será esta La de La del terror, no? Esta es la del terror Encuentra tres pies Esta es la del terror Esta me gustaba ¿Qué tal? No No Bueno No 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ei! 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 Puedes cavar en el suelo O en muros Con cavar En la ventana de acción O pulsar Pulsar cero En el botón de B Entonces What? ¡Ora, ora, ora! Ah, vale, esto ¡Ei! ¡Ei! ¡Acando! De musicote Vale Lo único que Estas cosas Se complican la vida Eh, espera Ahí está Vale, ya tengo una Las de Knuckles No sé si que haré saltos temporales Porque no puedo pasar una vida entera Buscando Vale, a ver aquí Vale El ojo derecho de la montaña Con forma en calabaza Está por aquí Perfecto, venga Oh, Dios Como a veces odio las pantallas de Knuckles Porque es que Te pasas como Como un buen rato Dando vueltas como un tonto Una E Una C Por ver Comando Naro Jefe Sé que Knuckles aquí tenía un jefe Contra un fantasma Si mal no recuerdo Igual ahora hacéis No hay traducción Yo soy doctor Eggman Algo de que va a ser Rey del mundo Algo por estilo Que va a ser Una ceremonia especial Ah El Egg de A No, no, no Este no es el Egg de A Era algo parecido al Egg de A Es cuando destroza la luna De un disparo Y todos Oh Pasa por al lado de la tierra Y Bu El lado oscuro de la luna La peor película de Transformers Ya no se puede hacer Porque no hay luna Ah Que nos daba tiempo 24 horas Para decidir Si es el Rey del Mundo Muy bueno Muy bien Perfecto Tía hija de ser Hija de ser Vinoja Vamos pues Tilo Pero Que tan increíble energía ¿Qué tal cosa? Es un caos Emerald No Son Hija Si El negocio de los trajes Por ser ¿Pero no es una engineina de caos Emerald Es como siempre Tienes una ¿Pero que siempre tienes una? El negocio de los trajes De las partes Tienes una Sin Tienes una 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 Lógico A ti no te manejamos Pero vale, si te incluimos Te incluimos en la historia porque la historia quiere incluirte Vale, una pantallita con Tails Y terminamos hoy, vale Que ha sido muchas pantallas Creo que Tails debe tener hoy Ahora una habilidad, si, hemos hecho una habilidad Con cada personaje Ey, no sé si me dan ahora La manera de volar, tranquilamente Uy, eso Uy Eso si tuviera la habilidad de volar Mierda, mierda Mierda Bueno, no es por ahí Pero no puedo volar, tío Lo digo en serio, como vuelo ahora No puede ser Ahora no puedo volar, tío Ah, vale, aquí está Los bastes Ahora puedes volar pulsando Ah, ah Esto, vale, yo decía No puede ser, no puedo volar Vale Ahora sí que puedo hacerlo Eggman, o sea Eggman, Shadow y Rose Tienen casi lo mismo que todos los demás O sea Por eso no me gusta a mí el 2 Le parece como muy repetitivo Muy igual Pero no quiere No quita el hecho O como saltas, hijo No quita el hecho de que sea un buen Sonic O sea Es un buen Cuidado Sonic el 2 este también Cabrón, como... No Espera, a ver que hay Ah, no, no quiero la llave Tío Me he caído como un giligoyas Venga, venga Todo por dispararle al otro, tío ¡Vamos, Taze! Hostia, ¿cuánto por Taze, no? 10.000 o 1.000 No sé qué ponía ahí Hijo de puta Venga, con Taze no puedo morirme, tío Taze, ¿qué destrozos estás haciendo en la ciudad? ¿Y por qué eso me ha quitado vida? O sea, ¿por qué me ha quitado las gemas? Si puedes saber Vale, nueva vida ¡Oh! Me caigo Vale, quiero subir por ahí Más por las monedas Otra cosa No sé por qué La pantalla de Taze Está complicando bastante ¡Oh! Que así me plasto Me da la sensación De que en algún momento Eso me va a dar Y no me gusta ¿Cuánto dan por Taze? ¡Un millón! Ya, eh Que cabrones No reparan el dinero No me jodas que ahora no sube ¿Será hijo de puta? Ahora no sube ¡Qué perro! ¡Qué asqueroso, tío! Te voy a dar toda la vuelta otra vez Vamos, Taze No Dios joda Vale O sea, que van en dos En dos Hacemos esto ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Sube! En algún momento Me caeré ¿Qué putada era con Taze? Que cuando te caías Le dabas a volar doble Para hacer como si no te cayeras Pero no había remedio Si te caías ya Vale O sea ¿Para qué me hacen ir rápido? Si total No puedo ir Me engañan, tío Me engañan Y no quiero que me engañen Así no consigo vidas Pero bueno Si vienen por detrás ¿Cómo lo voy a ver yo? De Sonic Hostia Pedrín Corretéis Pero bueno ¿Cuándo termino la pantalla? Que me estoy poniendo nervioso Tienes cerca aquí, tío Vale, ya está aquí Madre mía Bueno Vamos a ver la cinemática Sí, cinemática Y lo dejamos aquí ¿Vale? En este viernes Tan bonito de hoy Bueno, no Para mí es viernes Para vosotros Para mí es el viernes De hace una semana Para vosotros El viernes de nada Nada, niño Eso no pasa nada Eso es alguien que está usando una radial Se llama radial Es para cortar Seguro que hay jefe Ah, pues no Igual Sí, habrá jefe Pero con knuckles Seguramente Ah, no Pues nada Es igual Y terminamos aquí el vídeo Gente Bueno Ah, recordad Leer cortes con knuckles Para que no sea aburrido Porque con knuckles Es dar vueltas así como A lo tonto Y es más aburrido igual Que Sonic o Tails Que es tirar para adelante Y ver como fallo Y hacer fails Y Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!